¿Qué se llama osteología? Osteología, de los huesos. Vamos, entonces estamos viendo la vista lateral del coxal derecho. Observamos que tiene el helión por arriba, la cresta ilíaca anterior, la cresta ilíaca anterior, el pubis, la rama descendente del pubis, aquí comienza el isquión, el borde inferior del isquión, tuberosidad del isquión, siempre que escuchen tuberosidad va a haber inserciones musculares seguro. Tuverosidad del isquión, espina siática, escotadura siática, por ahí pasa el nervio siático, espina ilíaca póstero inferior, espina ilíaca póstero superior. Ah, sí, ahí vienen entrando. Esta interna del isquión, del coxal, perdón, tenemos la cavidad, ¿cómo se llama? Ilíaca. El ispaca. Donde va el músculo ilíaco. Otra vez tenemos la rama descendente del pubis, tenemos el pubis, el isquión, el agujero obturado, esas cosas vimos la vez pasada. Vimos que se juntaban con los sacroiliacos en la articulación sacroiliaca, acá tenemos la vista posterior, y habíamos quedado que tanto la articulación sacroiliaca como la del pubis son anfiertros, o sea que tienen grados de movimiento limitado, también la articulación del coxis que la vamos a ver en un momento. Y ahora sí vamos a comenzar con un poquito de dictado antes de empezar con las animaciones. La diferencia entre Paripurna Navasana y Arna Navasana, ¿dónde es exactamente? Yo no puedo, ustedes no ven mi flecha, ¿no? Digamos que observar la lumbar, digamos que la lumbar está como debería estar en Tadasana o en Dandasana, entonces la pelvis para eso también tiene que estar en Tadasana o en Dandasana, entonces nombremos a esta parte la punta inferior del isquión, ahí tenemos, ¿sí? Que es la parte más baja. Entonces si uno se cae para atrás, caería sobre la tuberosidad del isquión, acá, y si vas más adelante ya te vas a sentar sobre la rama del pubis, ¿sí? Que te dicen, no se sienten sobre el pubis, porque fíjate entonces cómo van a ir las vísceras, ¿correcto? Vas a estar empujando todo para adelante, así que por eso cuidamos la posición de la pelvis. Vamos a observar la articulación sacriolíaca más en detalle. Esto que están viendo ustedes ahora en la pantalla es la cara de afuera de la carilla articular del coxis lado derecho, o sea, estamos mirándole el lado derecho a una persona, removiendo el coxal derecho, vemos la orejuela articular del sacro, ¿correcto? Acá quiero que noten que, si bien el modelo no es muy detallado, hay ciertas características en la parte anterior y en la parte posterior que hacen de esta articulación algo súper interesante, y como ninguna otra en el cuerpo, y es que la parte posterior tiene una estructura mucho más firme y menos móvil que la anterior. Y ven que tenemos estas líneas acá, que se van haciendo cada vez más marcadas en adultos, en niños supuestamente es más plana la situación, que nos anuncian un movimiento, ¿sí? Ven como yo muevo el ratón del mago. ¿De acotación? Ajá, de báscula. Ah. ¿Sí? Entonces, si sumamos el hueso coxal, ahí vemos el cartílago que lo recubre, la vista posterior, y ahora vamos a ver la cara interna del coxal, la unión entre los dos coxales, y ahora van a ver, es muy sutil, pero ¿ven que se inclina el coxal para arriba y para abajo? En la marcha, uno va para adelante y el otro va para atrás. Y a veces si uno se traba y el otro tiene más movilidad, el más móvil empieza a sufrir. Ahora, van a ver en este siguiente video, el ligamento sacroiliaco interocio o axial, ¿sí? Ese chiquitito de ahí es axial porque está en el eje. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir este movimiento, manteniendo estable la articulación durante los movimientos de la báscula. Permite el movimiento antes de la posteridad. Claro, permite la báscula del hueso coxal con el sacro. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Preguntas? Sí, o sea que se mueven, tienen posibilidad de moverse independientemente, yo pensé que se movía todo junto. Es que se mueve todo junto, pero pensalo como una canasta de mimbre. Todo está interrelacionado. Vos no podés estimular la cadera del lado derecho y no esperar una reacción en el sacroiliaco izquierdo. Pero tiene un cierto grado de independencia, digamos, al tener esa unión, que es lo que decís del tipo de... También están unidos por delante en el pubis. Vos no te olvides que acá tenés una unión súper sólida. Y aviso que estos movimientos están exagerados en los videos. Vean acá, los movimientos se han exagerado. En realidad son de unos milímetros como máximo. De hecho, son de uno a tres milímetros que se puede llegar a rotar un sacroiliaco. Y tres milímetros, siendo la nutación, hablo del momento del parto. Nutación y luego la contranutación cuando el sacro supuestamente vuelve a su lugar, porque saben muy bien ustedes que el sacro a veces no vuelve a su lugar. ¿O sea que esos ligamentos están ahí para parir? ¿O sea, se estiran cuando la pelvis tiene que abrir para parir? No esos, pero sí otros. Sí, correcto. No esos. ¿El ligamento axial qué va a hacer? No deja que la pelvis se desintegre. Y ahora veamos el ligamento sacroiliaco. Este era sacroiliaco axial y ahora veamos el sacroiliaco en sí. Van a ver que le empieza a dar más estabilidad a la articulación por cómo se coloca. ¿Lo ven? Y ahora en una vista lateral interna vemos el axial en el centro y todo el anillo fibroso del ligamento ilíaco en sí, dándole mucha más estabilidad a la articulación. Este ligamento es fino por adelante y mucho más resistente y grueso por detrás. porque es donde están las zonas de más tensión. Vista posterior. Fíjense cómo va prácticamente hasta los forámenes, que son estos agujeros de aquí, a la cara interna del cosado. Esta es una visión un poquito más detallada, porque no es tan sintético o tan análogo como lo ven ahí, es un poquito más intricado. Ahí ven una otra facción interósea más profunda. Otros medios de unión de la articulación de estabilizar el ligamento sacro tuberoso, que va del sacro a la tuberosidad del isquión. Ligamento sacro espinoso, que va del sacro a la espina asiática. Ligamento ilíaco, sacro ilíaco, que va del sacro al ilíaco. Son bastante evidentes. O sea, recién vimos, ligamento sacro ilíaco axel y ahora el común, que le da la estabilidad a la articulación. Y estos son otros ligamentos que además brindan estabilidad a la articulación sacro ilíaca. Pero no estaban en el dictado. No estaban en el dictado porque no son propios de la articulación. Seguimos. Arterología de la pelvis, los ligamentos sacro ilíacos tienen la función de también mantener la integridad de la pelvis. Cuando uno se ponen dos piernas, el peso del tronco desciende sobre el sacro y el sacro se va a querer mover como una cuña hacia abajo y si no hubiera nada que lo sujete, eso va a empujar como las líneas rojas y fíjense el movimiento de los sacro ilíacos. ¿Cómo se desplazan hacia afuera? Lo pongo de vuelta para que quede bien claro. Articulación sacro ilíaca, ligamentos sacro ilíacos. Miren. Clarísimo. Apenas uno se para, pasa. Y sí, porque le ponés el tronco entonces. Fíjense cómo funciona. ¿Las veces el embarazo provoca eso también? Todo provoca eso. Todo. Vos pones peso ahí arriba, ya está. Y ahora lo que ven en azul son los ligamentos sacro siáticos. Que estos son los que funcionan como el piso de una canasta. Porque la pelvis después es una canasta. Es la canasta donde están todas las vísceras. Entonces habíamos dicho que había sacro espinoso. Acá tenemos la flecha cortita, sacro espinoso, a la espina del ciático, a la espina ciática, al sacro. Y sacro tuberosos a la tuberosidad del isquio. Y ahora quiero que miren... Perdón. Estos son los ligamentos que se... O sea, por ejemplo, el prolapso. ¿Tiene que ver con que no funcionan estos ligamentos bien? Ay, no lo sé. Tengo entendido que el prolapso en parte también es una cuestión muscular del tono del piso de la pelvis. ¿Puede ser? Sí. Sí, entiendo eso. Pero me imagino porque haber pensado. Por ahí es algo muy básico. Ligamentos pasivos. Ah, ok. Porque por ahí lo vieron... No, digo, perdón. Pregunto esto. Por ahí lo vieron en la clase pasada. Pero el ligamento en su función... O sea, hay ligamentos que se estiran más. Esto es hacer pasivos. Es decir, claro, los músculos también son ligamentos. son los que tienen otra característica que es que se pueden... Tienen movilidad, digamos. Estos ligamentos son... Ok. Y estos quedan como... Tienen muy poco... No tienen capacidad de extenderse. Claro, son elásticos. Son elásticos. Son elásticos. Son súper elásticos y súper resistentes, sí. Ah, ok. Yo quiero... A ver, tengo en la cabeza el comentario de uno de los jefes de cátedra que alguien le hizo una pregunta similar porque da impresión, ¿no? Pensar que uno se puede desgarrar ese que la peli se desarme. Y me dijo que sería muy raro y tendría que ser por un traumatismo así importante. Normalmente no debería suceder. ¿Seguimos? Miren ahora cómo... Miren la pantalla cómo se anima con el peso, cuando le coloca peso. ¿Bien? Y ahora lo van a ver en diferentes planos. Esos son los mismos ligamentos, ¿sí? Sacro espinoso y sacro tuberoso. Resisten y vuelven toda la parte original como marcan las flechas rojas. Las flechas rojas son la resistencia. Las flechas negras son el peso. El ligamento resiste y trae todo concéntrico. El pubis también juega una parte importante pero ya vamos a ver. Además, quiero que fíjense ahora que va a volver a poner la vista transversal. Ahora. Fíjense que los ligamentos van un poquito de atrás hacia adelante también. Entonces, nunca piensen las cosas en el cuerpo humano en dos dimensiones. Todo se mueve en tres dimensiones y todo interviene en los tres planos. Nunca vamos a encontrar un músculo que solo tenga una función. Los músculos tienen una función principal y dos secundarias porque trabajan en los tres ejes de la realidad siempre. Porque el cuerpo es así, es orgánico. Acá igual la persona ya está prácticamente acostada, pero ven acá el modelo. Pero ven, las fechas de resistencia sujetan y traen la rama del pubis. ahí lo tenés justo, mirá, sacrociático. Es del sacroespinoso para más arriba. Y ves que ahí la espina está libre y ahora se va un poquito más sacro-tuberoso. Y... Creo que va más de ahí. Bien. Seguimos. Articulación sacro-coxígeno. Presenta los siguientes elementos, un fibrocartílago, una tupida red de ligamentos que forman una camisa que rodea completamente el coxis y la extremidad del pirulisacro. Más fácil verlo que escucharlo. Acá estamos. Entonces, vemos el fibrocartílago en el medio, que es como un anillo, sería un disco vertebral, y lo recubre el anillo fibroso, una camisa ligamentosa de varios ligamentos, además tiene otros refuerzos. ¿Sí? Esos dos ligamentos, vemos el cruzado chiquitito que apareció primero, es el sacro-espinoso. Estos chiquititos cruzados de acá. Y ahora, por último, van a ver, recubriéndolo todo, el ligamento longitudinal anterior, que ese es de toda la columna, y esta es la terminación. Ahora lo ven. 3, 2, 1, ahí está. ¿Sí? Ese es el ligamento longitudinal anterior. Entonces, yo les dije que esta era una articulación móvil y tiene que ver con el tema de sentarse o pararse una vez que el piso de la peli recibe peso de los intestinos, cuando retenemos la respiración, cuando tosemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás un poco más eso? Sí. Es aquí la animación. Entonces, vemos una vista lateral del lado derecho de la articulación del sacro y el coxis, vista posterior. Otra vez los ligamentos. Ahí está. Movimiento de flexión. ¿Sí? Porque si el sacro se mueve, el coxis, que está conectado desde su vértice inferior por los músculos que retienen el piso de la pelvis y el ano, va a quedar retenido. Entonces, se va a flexionar. Movimiento de... ¿Qué es? Flexión y extensión. ¿Ven ahí? Los músculos del periné, elevador del ano, esfínter anal externo, no se preocupen, los veremos eventualmente. Pero lo importante es que entiendan el movimiento del coxis. Perdón. Cuando nosotros decimos meter el coxis en el contexto de yoga, significa vascular la pelvis posteriormente. O sea, retroversión pélvica. Sí. Esto es una cosa que pasa cuando nos sentamos, ¿sí? es diferente. Cuando se hace en una banda. Si contraemos el ano, flexionamos la articulación del coxis. Pero los movimientos acá están exagerados. Repito. ¿Puedo hacer una pregunta? Viene. Yo, Lorena. Yo había entendido que era acercar el coxis a la pelvis pero sin vascular la pelvis, que la pelvis quedaba recta, como que había esa posibilidad cuando esté mandando fruta. A mí no me consta. Bien. Cuando hablamos, porque, ¿qué queremos hacer cuando decimos coxis adentro? Queremos que eso tenga una respuesta a nivel de la columna. Entonces, fíjate vos qué respuesta a nivel de la columna vas a tener si solo mueves la punta del coxis. Claro. Sí. O sea, todo el movimiento en el coxis impacta en la pelvis. ¿Es todo como en bloque? Todo el movimiento del sacro... A ver, no entendí la pregunta. No, la respuesta sería no. El movimiento del coxis es bastante aislado. Cuando uno se sienta, flexiona la punta del coxis. Cuando apretamos el piso de la pelvis, el fíjate lo que sea, se flexiona la punta del coxis. Pero el coxis en sí no va a tener demasiado impacto sobre el resto del sacro y para arriba tampoco. Sí, es muy doloroso romperse el coxis. Pero viste que la gente que se le rompe el coxis y le queda súper torcido después, salvo ciertas molestias, no tiene muchas consecuencias. Claro. Ok. Gracias, José. Claro, recién Aye hablaba de mulabanda y vas a hacer la pregunta, Aye. ¿Cómo ahí sí se mueve? ¿Cómo sería eso? Debe ser. No lo sé, pero me imagino que sí, mulabanda sí. Claro, es contraer la musculatura del suelo pérdico mulabanda, así que se mueve ahí. José, y cuando ponemos el bloque, ¿viste? Y ustedes dicen sacro coxis. Sí. O sea, no toca igual esta puntita porque esta puntita está metida para adentro, más para alano. Claro. Ok. Es acá. Igual es muy resistente esto, parece frágil, pero no se rompe. Ok. Así que depende el tipo de coxis que tenga, vieron que hay diferentes tipos de coxis, ¿no? En palo de hockey, etcétera. Claro, alguien va a apoyar por ahí más acá y alguien va a apoyar más acá. Yo tengo una luz que tiene el coxis salido para afuera. No lo tiene aquí. Yo lo tengo salido para afuera, por eso preguntaba. Y bueno, ¿y no tenés dolores de coxis a veces? Perdón, pero no puedo ponerle navásana y arda navásana, no la puedo hacer sin altura. ¿Por qué? Y porque tengo, o me pongo sobre el coxis o sobre los isquiones, no sé, no sé, es muy particular, pero lo tengo para afuera y se re nota, yo me re doy cuenta. bueno, te tendría que ver porque ese es el dilema de navásana, ¿no? El paseo que hay entre acá y acá, es un universo que hay entre acá y acá. Sí. En navásana. Y en, ¿cómo se llama? Arda, navásana. mandar angustasana, ¿cómo se llama? Uyga, huya, madangustasana, ¿cómo era? Uyga, u diasana, esa sí puedo, porque esa es más, gidaya para angustasana, gracias. Esa, es como que, perdón que quite de tema, pero es como que ahí el coxis hace una, hace una cuevita, los isquiones hacen una cuevita y el coxis puede entrar pero si no es como que están los isquiones pero el coxis está más salido es terrible. En todas esas posturas deberíamos estar colocados sobre la tuberosidad del isquión al menos no podemos perder el contacto del isquión en el piso y movernos hacia el coxis no debemos hacerlo, no es la idea porque entonces vas a estar generando una rotación del pubis que a su vez te va a comprimir toda la parte baja del abdomen y el diafragma etcétera, etcétera Ok Incluso en Ardana Vasana Sí Pero Ardana Vasana es distinto el propósito de Ardana Vasana me parece a mí, no sé qué opinan ustedes Pero en Ardana Vasana vos te apoyás en el cocea, te apoyás en el coxis Sí, y en límite dicen que no apoyás en el sacro en el lumbar Es polémico, pero en Ardana Vasana es una flexión abdominal no tienen los mismos miramientos que Ardana Vasana que Paripurna Vasana ¿Seguimos? Sí Así que veremos la sínfisis del pubis Entonces es la unión de los dos coxales por adelante de las dos ramas cubianas hacia la tuberosidad del pubis con un anillo fibroso en el medio y un recubrimiento también de ligamento fibroso Miren la vista interna ¿Sí? Y esta articulación es súper importante porque estabiliza y amortigua los movimientos de la marcha Y la complicación más famosa de esta articulación que tiene ramificaciones ligamentosas y musculares es la pubalgia Y la pubalgia se produce que lo vamos a ver en la parte funcional dentro de dos o tres clases se produce por un desbalance en esa articulación que termina por exigir más un lado u otro o producir un mal contacto o un mal uso reiterado de la articulación Observemos los movimientos que tiene la articulación Ah bueno los medios de unión activos son los abdominales por arriba oblicuos el recto el recto abdominal acá no lo ven porque el recto abdominal por debajo del ombligo acá está el recto porque se ve la forma del recto pero está debajo debajo del ombligo de la línea del ombligo el recto abdominal se va por debajo de los oblicuos estos son los oblicuos en fin estos son los aductores esta es la sínfisis del pubis Observen los movimientos del pubis los movimientos van asociados a los de la articulación sacroiliaca estos movimientos son imprescindibles para amortiguar las presiones que conlleva la actividad física en especial cuando el sujeto camina o corre esta movilidad se reduce al máximo lo que garantiza la estabilidad de la pelvis cuando se ejercen esas presiones y acá van a ver los movimientos bien el primer movimiento es el movimiento de tracción cuando los ilíacos por arriba se acercan el pubis por adelante y abajo se separa ¿lo vieron? sí va de vuelta la animación digamos eso pasa en Bada con Asa y ahí vuelve a su posición original y comprime también comprime ¿vieron cómo se comprimió? ah ahora cuando caminamos un lado del pubis se va a mover para arriba y el otro lado del pubis se va a mover para abajo el de la pierna que va extendiéndose hacia atrás empujándonos hacia adelante va a descender y el otro va a ascender así que maneja ese movimiento que es el entallado cosa que sería algo de tipo Virabhadrasana 1 o Hanumanasana también además vamos a tener bueno ese es del otro lado el entallado inferior ah ¿sí? ahora en este movimiento en particular la parte inferior de la pelvis se está comprimiendo y la parte superior se está separando y eso produce que la parte de abajo del pubis se encoja y la otra se separe similar al otro movimiento pero en situaciones distintas en fin es bastante flexible y tolerante y otro movimiento posible bueno este es el mismo en el sentido inverso y este es muy interesante miren ¿sí? una fuerza anterior antero-posterior y una fuerza póstero-anterior el entallado anterior o posterior y también torsión ¿sí? torsión axial del propio ligamento acá yo no logré apresar bien en la animación a que se refiere pero ya saben bien ¿qué tenemos? estamos viendo una vista anterior derecha y una vista posterior derecha a la derecha de la pantalla está la vista posterior a la izquierda de la pantalla está la vista anterior y en la esquina superior izquierda de la pantalla también ven como el diagrama general de lo que estamos viendo ahora ¿qué estamos viendo? quiero que miren la cadera quiero que reconozcan la cabeza del fémur y su cartílago la esfera quiero que reconozcan el cuello de la cabeza del fémur que le sigue a la esfera la cabeza y luego el que dice ahí greater trocanter que es el trocanter mayor y la escotadura del trocanter y abajo aquí marco con el mouse el trocanter menor justo acá la escotadura porque la otra vez que no se veía ya que ahora podés poner el mouse lo ponés el mouse donde decís la escotadura justo esa sombra nada más esa sombra este es el cuello y esta es la escotadura el trocanter menor es importante porque lo único que va ahí es el psoas ilíaco que vimos que pasaban el ilíaco por acá y el psoas viene de más arriba pasa por arriba de la rama del pubis y viene acá esto es posterior a esto esto está más atrás que esto con lo cual el psoas ilíaco entonces va a ser flexor de cadera y rotador externo de cadera nada es solo una pavada después lo vamos a ver en detalle desde ya en anatomía funciona quiero que noten en el dibujo este como se ve mucho más cartílago en la vista anterior que en la vista posterior de la cadera se dan cuenta eso quiere decir dos cosas quiere decir que por un lado el fémur está naturalmente girado externamente si que eso lo vamos a ver en el video después en la animación 3D bien la ubicación de todo o sea que tenemos muchos mucha mayor amplitud de movimiento con la pierna delante de nosotros que con la pierna detrás de nosotros básicamente implica eso también noten como el peso que viene de la parte superior del tronco cae en la cadera dijimos que la cadera conecta la parte inferior con la parte superior o sea esto más o sea el derecho más el izquierdo carga con el 100% del peso de la parte superior del cuerpo que es la mayoría del peso por cierto y la superficie de esta esfera la superficie cubierta por cartílago y el hino son apenas unos milímetros de hecho el diámetro de una cabeza de fémur de adulto ronda entre los 40 a 50 milímetros si pudiéramos sacar la superficie cuadrada que tiene ese cartílago duplicarla y ver cuánto peso por centímetro cuadrado tiene que soportar cuando saltamos en una pierna o cuando saltamos en las dos piernas y aterrizamos con las dos piernas veríamos que el número es inmenso para una porción tan chiquita de cartílago y mucho más porque hemos visto la estructura del coxal y vemos que son ramas finitas tenemos la rama del pubis la rama del isquión habíamos visto que en la cara de adentro justo como en la pared de la cadera hay una superficie que se llama la superficie cuadrilátera y hay un trasfondo muy fino de hueso acá de hecho es un hueso sólido y fino como si fuera un linoleo y eso en un evento traumático se perfora y la cabeza de fémur pasa para adentro pero tiene que ser traumático hablamos de choques de auto etc también destacando la resistencia de la cadera tiene que ser un choque de auto para que pase esto y sin embargo nos pasamos la vida saltando sin problema desde ya el peso va a caer mayoritariamente en esta parte hablando del coxal la parte del coxal que más peso carga es esta parte de aquí el techo ya lo vamos a ver más en detalle y fíjense como el peso cae esto es importante miren el mouse el peso cae por aquí y la pierna queda por momento fuera de eje del peso después el peso cae aquí y baja por otra vez la tíbula miren la importancia de la tibia del peroné perdón de la tibia del peroné es mal puesto ah la tibula José ¿qué es lo que dice patela? ah la rotula los ringos le dicen patela José ¿te puedo hacer una pregunta? dime viste que recién decías que como que el fémur está fuera de eje sí por un momento por un momento pero ya antes dijiste que naturalmente tiene como una rotación externa el fémur sí que la ves acá ves que acá ves más cartílago y acá ves menos cartílago claro y por qué en Tadasana que es la se supone que es como la postura anatómica nos hacen rotar los muslos de afuera hacia adentro que eso obviamente impacta en el fémur y rota internamente pero te olvidás que también te hacemos resistir con la cara interna de las piernas hacia adelante ah claro está bien entonces ¿qué lográs? lográs en la posición ideal de la cadera no vamos a decir cuál pero digamos en la teórica ideal posición de la cadera logramos reforzar el tono general de los ligamentos activos con lo cual generando una situación de estabilidad extrema en la cadera que a la larga porque nosotros practicamos y practicamos y practicamos si lo hacemos mal si lo hacemos con inestabilidades en la cadera bueno vas derecho al reemplazo y una última pregunta viste en este en esa lunita que está entre ay para que me olvide cómo se llama esta parte esto acá claro esa lunita ahí es donde nosotros nos ponemos el ladrillo acá cuando hacemos subtapa angustaza en el lateral ah no 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 es el ladrillo cuando lo ponemos ah sí ya entiendo que me decís sí no no vamos a poner el ladrillo acá lo vamos a poner acá y vos pensás que esta pierna esta rodilla se levanta y queda acá y después se mueve para allá entonces el ladrillo va acá más como para apoyar esta parte vos vas a estar apoyando esta parte yo pensé que justo esa lunita esa curvatura ahí se metía como el borde del ladrillo no ¿sabés lo que pasa? que de acá acá tenés como 4 o 5 centímetros de carne esto es profundo súper profundo por eso es una es la articulación más profunda del cuerpo claro me la quería palpar ese articulación ese huequito lleno de músculo difícil en loto en loto vas a poder ok después te voy a mostrar como sigamos sí sigamos con la animación bueno ¿qué estamos viendo acá? estamos viendo una radiografía de cadera derecha frontal y la ilustración que corresponde a la radiografía miren el diagrama del medio cuando nosotros rompemos un hueso y observamos la médula del hueso observamos que hay unas estructuras como burbujas esas estructuras se llaman trabéculas las trabéculas lo que son son es una malla tridimensional de básicamente depósitos de calcio que permite el hueso ser firme pero liviano porque tiene principalmente aire en el medio y otras cuestiones en fin estas trabéculas se desarrollan con la vida misma se desarrollan mientras crecemos jugamos corremos y tienen una evolución no salen de la nada y tienen un ciclo vital y bueno muy interesante si lo quieren estudiar veanlo ¿cómo se llaman? las trabéculas óseas y en fin estas burbujas también se organizan de modo de optimizar el transporte de la carga si está desorganizado está no especializado si está organizado está especializado entonces miren aquí en la lámina central cómo se especializan las trabéculas principalmente de arriba para abajo y horizontalmente de arriba para abajo aquí yo les dije el techo de la cadera es la zona que más impacto recibe y se va aquí ¿sí? para transportar todo ese peso y energía hacia la diáfisis que es el cuerpo del hueso esta es la epífisis y esta es la diáfisis va a tener estas trabéculas que lo van a llevar hacia acá que luego lo comparten con estas trabéculas que también tienen otras funciones en otros movimientos y en otras descargas de peso desde ya pero lo interesante aquí es que vemos que hay zonas que quedan fuera casualmente la zona justo que queda afuera es la zona que yo les había mencionado que iba a quedar fuera del eje de la descarga de peso fíjense como el peso viene de acá hacia abajo y viene de acá hacia abajo y toda esta zona en el medio queda con gran riesgo de cizañarse la cizaña es la quebradura por desplazamiento como vamos a ver en la animación ahora miren la pantalla entonces hay una fuerza descendente una fuerza ascendente y eso puede crear una cizaña sobre todo si tenemos situación de osteoporosis ese sería el principal problema si no también de vuelta es por una situación traumática un choque lo que sea o sea que la osteoporiosis es una pará no se va la osteoporiosis es o sea se empieza como a desgastar el hueso pero la parte interna esas trabículas no sé cómo empiezan a empobrecerse las trabículas o sea se agrandan esas burbujas viste vos dijiste que las trabículas son como burbujas o entendí mal si si uno las corta va a haber como una estructura burbujeada y esas serían como esas burbujas que se van agrandando o desgastando no mira para hacerla corta es así lo que pasa es así la trabícula final lo que vemos es si pudiéramos extraer uno sería una burbuja con paredes de calcio unida a muchas burbujas nosotros lo cortamos entonces vemos como esponjoso pero son burbujitas primitivamente eso era colágeno y antes de ser colágeno era otra cosa y se va degradando por diferentes agentes cuestiones y por un proceso que está en los genes hacia esta trabécula de calcio que está desarrollada durante miles de millones de años para que nosotros podamos movernos y si lo quieren ver está buenísimo vean cómo se desarrollan las trabéculas porque uno lo que decía Prashant uno le gusta hacer buzo y abuso del cuerpo del cerebro de todo pero nos importa un bledo cómo todas estas cuestiones llegan a ser y podemos ir a la profundidad muscular y articular pero también ir a niveles fisiológicos e histológicos es te explota la cabeza decir que es tedioso como nada ¿la histología es el origen digamos del hueso? la histología es el estudio de los tejidos ah de los tejidos la fisiología es el estudio de los órganos a ver qué me queda por cubrir bueno la articulación de la cadera tiene tres grados de movimiento eso lo veremos en funcional veamos por último la cara interna de la cadera si les puedo describir un poco acá veamos el acetábulo el acetábulo que es esto de aquí es una esfera incompleta una esfera hueca incompleta tiene un sector articular superior y un sector no articular inferior y central esto es interesante la cavidad de la cadera se encuentra orientada hacia abajo afuera y hacia adelante mira como los faros de un auto hacia adelante por eso tenemos más limitados los movimientos donde llevamos la pierna por detrás en cualquier tipo de grado entonces tenemos en la parte superior el cartílago y alino que recubre la cara interna de la cadera es la ceja cotiloide esta es una ceja cotiloide vemos acá un pequeño escote de hueso esa se llama la escotadura isquiopubiana y la relevancia que tiene es que por ahí se nutre y se inerva la cadera como vemos en el lado derecho de la ilustración escotadura isquiopubiana que es esa flecha azul por ahí entraría la vascularización y la inervación de la cadera todo esto que ves aquí la fasis lunata que es toda la parte de la carilla articular de la ceja cotiloidea fasis lunata porque tiene forma de media luna es la parte articular como les dije y está cubierta por cartílago y alino y es mucho más grueso en la parte del techo y vemos que en el centro está la cavidad cotiloidea que es no articular y es fina es esa pared fina de la que les hablé hace un ratito que se puede llegar a romper en caso de impacto pero es algo bastante raro hay grasa en este lugar en un en un cuerpo vivo hay como una bola de grasa que también protege entonces acá en verde sería la bola de grasa también protege a la arteria que está ahí que es la arteria redonda que viene con el ligamento redondo el ligamento redondo no tiene una una función estructural sino que simplemente tiene la función de acompañar a la arteria que nutre a la parte central de la cabeza del fémur si esto se rompe desarrollamos una necrosis en la cabeza del fémur y eso sí es relativamente frecuente ver eso es lo que dicen supuestamente cuando se quiebra la cadera que en realidad no es que se quiebre la cadera sino que pasa eso en el fémur no esto es distinto lo que vos desarrollás si eso ponele que haces ni idea por qué se puede llegar a romper pero ponele que haces un mal movimiento y se te rompe que te debe doler pero lo que te pasa es que con el tiempo la cabeza del fémur pierde no tiene irrigación con lo cual se necrosa se muere el cartílago el cartílago se desgasta desarrollás una artrosis tremenda y después bueno reemplaza el cadera se nutre por líquido sinovial luego tenemos todo este borde que es el labrum o el rodete el labrum es esto que estamos viendo acá ahora esto es el labrum que a veces se rompe y genera trabas en la cadera y extremo dolor es un cartílago es parte de la fasis lunata parte de la ceja cotilovía es el conjunto ¿no? mirándonos atrás entonces de profundo a superficial vamos a ver más ligamentos ahora se van a sumar los ligamentos bien esta es la cápsula articular el anillo fibroso de la cápsula articular y acá tenemos los ligamentos pasivos este es el isquio femoral por detrás acá tenemos el ilio femoral tiene dos fascículos este y este solo sepan eso hay uno en el medio y hay uno más adelante respectivamente se llaman uno ilio pretrocantino y el otro ilio pretrocantéreo si lo quieren anotar por mí no pero es interesante ver la estructura del mallado ¿sí? para uno entender Aye vos que me preguntabas que te querías meter la mano acá cuando hagas padmasana vas a sentir claramente estos dos ligamentos ¿sí? este y este ¿sí? higio femoral ilio femoral son bien gruesos pero se palpan finito en el cuerpo humano acá están exagerados y están en relajación recuerden que esto es elástico se estira y se pone finito ¿sí? y este el púbo femoral que al irritarse la sínfisis del púbis puede haberse irritado el mismo y generar dolor de pubalgia en la ingle cuando hay una pubalgia afecta todo a los ligamentos de los músculos a los tendones todo todo se inflama todo se irrita y todo duele el músculo se contractura se contracturan los abdominales todo ese desorden puede generar una articulación cuando veamos la parte funcional también les voy a tirar mucha data acerca de lo que es el ciático del falso ciático y todas las cosas y cómo tiene que ver el SOAS veamos solo para hinchar ahora porque ya terminamos básicamente vean el SOAS ¿dónde estamos? a ver gordo acá estás vamos bien tenemos el ilíaco tenemos el SOAS menor mayor y todos vienen al trocánter menor ¿sí? entonces se contractura este músculo y te duele de acá acá ¿queda claro cuál es el problema con el SOAS? ¿no? miren dónde va el SOAS se va hasta arriba de todo y perfora el diafragma o sea tengan en cuenta que el SOAS ilíaco perfora el diafragma ahí lo vemos pasa que no puedo sacar los intercostales ajá ahí tenemos ¿sí? el SOAS miren lo arriba que va a la cara interna de la pierna a la ingla interna a lo que nosotros decimos la ingla interna que es el trocánter menor claro y ven cómo es anterior y después se hace posterior con lo cual si se contrae ¿qué va a hacer? va a llevar esto hasta acá porque su principal acción es de flexor luego va a llevar esto hacia afuera y hacia arriba con lo cual va a girar la pierna para afuera y además porque se inserta hacia la columna y se va hacia el lado va a ser aductor a eso me refería con que todos los músculos tienen tres funciones una principal una secundaria y una terciaria o sea la principal del SOAS es flexor de cadera y la secundaria es el que aduce o sea va hacia adentro la secundaria yo diría que es rotador externo y la terciaria aductora y eso lo vamos a estudiar musculito por musculito siempre que sea relevante y siempre que les dé curiosidad ¿sí? para la clase que viene anota vamos a ver músculos que intervienen en la piel entonces anotemos SOAS ilíaco que incluye el SOAS y el ilíaco y los músculos que se desprenden del sacro anotenlo así búsquenlos véanlos háganlo en la vista previa si tienen ganas si no lo pueden venir a ver acá tranquilamente que salen de sacro o sea todos los músculos que tienen su inserción proximal en el coxal o en el sacro y ponemos con excepción al SOAS ilíaco porque nos va a servir pero como pueden ver acá son todos estos musculitos ahí tenemos el SOAS ilíaco los aductores no eso corresponde a pierna ¿sí? estoy hablando del sacro ¿sí? y el coxis entonces dame ajá entonces veríamos este que es el pectinio vamos a ver el piramidal que no es este a ver si lo puedo ver el piramidal ahí está el piramidal ¿sí? estos son obturadores menores mayores etcétera vamos a ver todos esos musculitos chiquitos los glúteos glúteo menor glúteo mayor glúteo medio glúteo y vamos a tomarlo así de poquitito los nombrás y empiezan a doler sí bueno nada nos vemos el jueves que viene nos vemos en clase gracias 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 gracias